La Z y la L Ya está la luz, se apaga sola Pega ese dale, baile ahora Pasó hasta hace un trago, se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Vuelve para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Y si decide quedarse conmigo Vuelve para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Y dime que te dan Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Palate Mike Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Ya está la luz, se apaga sola Pega ese dale, baile ahora Pasó hasta hace un trago, se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo No es para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Y pégase y comience Que yo no quiero que se me estresce Que rico lo mueve Así repíselo un par de veces Vente a verte, ven y este es un juego Ponte vente sin esto nunca me hizo Viendo como con tu cuerpo conecto Toma disfrútalo, quemalo lento Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa La espera Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa La espera Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Palate Mike Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza La luz se apaga sola Pégase dale bailadora Pa' suerte a su trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide que verse conmigo No es para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Que si decide que verse conmigo No es para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Que si tú quieres nos vemos cuando tú quieras Y le cuelgas el teléfono temprano No se da cuenta que vas a dormir solo No te sola no te acuestas Y no le digo na' No le digo pero me dijo que tarde lo pillaba en una vuelta No, no le digo na' Me volvió a llamar Oh, oh yé Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Me dijo que estaba soltera Me dijo que estaba soltera Ella es una bandolera me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Ve que se dale baile ahora pa' suerte si un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que me dejes que aún no la olvido solo una cosa te pido Dime qué te dan Si tiri Si baby Andenos Dímelo B Tiny Dímelo Hazel, Gabi Music, Diamond, en KB Records